Victoria Rufo da el primer regalo a su nieta, ahora la llamada reina de las telenovelas, reveló si ya compró el primer regalo para su nieta, y es que la actriz confesó que cuando supo que sería abuela, inmediatamente fue a comprar algo para la bebé, le fui a comprar, lo primero le dije, este va a ser el primer regalo de la niña, ropita para salir del hospital, o sea, la primera ropita que se ponga de recién nacida, contó primeramente Victoria a los grupos de reporteros, sobre si será una abuela regañona o consentidora, la actriz respondió, yo soy regañona, pero si mimo, y también soy linda, puesto que la actriz cree que en su papel como abuela, también se halla el mal de educar, aunado a todo esto, Victoria Rufo acaba de reconocer que podría acercarse a Eugenio Derbez, tras el nacimiento de la nieta, bueno, eso sí, para el bautizo nos tendremos que ver las caras, como no, la actriz incluso compartió si puede existir la posibilidad de que ambos, y su nieta, se fotografíen juntos para la portada de alguna revista, a lo que ella directamente dijo con una carcajada, pues si nos pagan bien sí. No obstante, la intérprete aclaró que prefiere desempeñar su papel como abuela de manera independiente a Eugenio Derbez, él por su lado y yo por el mío, eso siempre, sentenció con sus palabras, y es que sin duda, aunque Victoria Rufo se encuentra bastante feliz de que finalmente será abuela, esto no implica que haya perdonado totalmente a su expareja, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame saber tu reacción.